Eso cuando se multiplica por 40.000 partidas, eso es lo que hay que entender. Y si lo entienden es realmente mala fe, yo la entiendo que estemos trabajando en este contexto. Esa diferencia por 40.000 partidas hacen millones, millones, señores. Entonces nosotros a pesar de eso decimos no, es simbólico, yo no puedo coincidir con el gobierno. Y me lo reconocen, es simbólico. Bueno, es muy difícil seguir así. Es muy difícil la discusión, esto va a tardar a la política, porque dejamos de lado los argumentos. Entonces lo que solicito es que no llegamos a 12, que es simbólico 12. 11.75 es la mitad para no decir, están para la calle y no les di lo que ellos querían. Entonces por eso quedan contentos en decir, no les di lo que querían. 12.75 les permite al municipio mínimamente variar la diferencia que existe bajo los costos fijos que llevan en este municipio. Si no le alcanza a un comerciante, que es cierto que no le alcanza, producto de un sistema de país que se implementó hace dos años, no podemos con eso hacer pagar al Estado y a todos los empleados municipales. Con una diferencia que un empresario o cualquier ciudadano puede pagar porque es mínima. No es una diferencia sustancial. Lo sustancial sí son las tarifas que acabamos de discutir que se han organizado. Eso es lo sustancial. No la discusión de la tasa. La tasa no es sustancial, la discusión de aumento. Y la diferencia entre ese precio simbólico es que un Estado funcione o no funcione. Nos acercamos a un simbolismo, a un dogma de un precio en modo a coincidir con el gobierno. Porque aparte, si quieren, a ver, fundamentos para cuestionar el gobierno, hay centenares. Lo hay que discutir, ¿sabes qué? De gestión. Discutamos de gestión, que eso se discute en las elecciones. Digamos, esto no me gusta lo que están haciendo en tal área, esto me gusta lo que están haciendo en tal área, esto me gusta lo que están haciendo y propongo otra cosa. Pero no es momento de discutir el financiamiento del Estado. Entonces yo creo que nos falta un voto, al menos, para... A 12 no se va a llevar, porque creo que sea simbólico, como acabo de decir. 11.75 permite, al menos, al Estado, que no solo pague sueldo, sino que también pueda comprar remas. Es decir, es un disparate lo que estamos haciendo. No hay esa posibilidad, entonces tendremos que tener un Estado que ni siquiera va a ser para sueldo, porque 12.50 era con un dólar a 31. Y sabemos lo que pasa en este país cuando toda la sube, no lo vemos después de yo. Entonces ya sabemos a conciencia que vamos a votar o que no va a alcanzar. Gracias, Presidenta. Gracias, Consejal Mendoza. ¿Podemos entonces la votación? Ah, estábamos. La señora. Señora Candizo, discúlpeme, mayor contribuyente. Gracias. Buenos días a todos. Yo no soy una persona de malas, que vengo de un partido que ama a la República. Estoy acá. Gracias a los consejales de Provin, yo ganote que ellos me convocaron. Y el tema, acá es que se trata de un médico, yo vengo a hablar de lo que pasa a los ciudadanos conmocos. Nosotros, los mayores contribuyentes de Provin, no vamos a acompañar ningún aumento. Y, parafraseando al consejal Ventoso, los que estamos en la canchera somos los ciudadanos. Hay que pensar en todos. Por supuesto que en el personal municipal, que trabaja, y trabaja muy bien, lo hemos hablado. Los gestos que nosotros pretendemos, son gestos, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo el ajuste. El ajuste está en el ciudadano común. Y esta cosa está tan importante, porque no hay la ciencia. No hablan con el comasional en la Cámara, que realmente lo represente, porque es más, esta situación sería hoy. Lo único que vamos a hacer es que nos quedamos muy humildes. No tenemos el mandato popular a través del voto, ustedes sí lo tienen y tienen más responsabilidad que nosotros. Es ver más allá. Y sí, es simónico. Lo que yo estoy diciendo ahora es simónico. No es un médico. Tiene que ver con toda la situación que estamos atravesando. Es sumamente complicada. Es perversa. Y yo quisiera un gesto. El gesto que nosotros queremos es, por ejemplo, así que la plata política, pájense los sueldos políticos, no estoy hablando de personal principal, de carrera menos, estoy hablando de ustedes, concejales, también. Es momento de que todos hagamos un éxito. No es irresponsabilidad nuestra. Yo hablo por nosotros. Pero yo veo en el mostrador y hablo con la gente, con el churrero, el tipo que tenía una obra y ahora está vendiendo chipazos. En Televisión, se lo tienen para el papel, no lamento. Yo a veces los dejo para el gato hoy. Así que, nosotros no los vamos a acompañar. Estoy emocionada porque yo tengo vergüenza. Es mi parte que me gusta. Es mi parte que me gusta. Porque me gusta. Cada uno que quiere, los dejeros, y son comerciantes, los que no lo son, los que dependen de un sueldo, y hoy, tampoco lo tienen. Bendito es que hoy tiene un trabajo. La verdad que lo que estamos viendo allí en el Consejo Deliberante de Pinamar es una total falta de sensibilidad y sensatez. Escuchamos las palabras del concejal Lucas Ventoso, ¿no? Tenemos cientos de argumentos para criticar esta gestión, dice Lucas Ventoso, pero no nos agarremos con el financiamiento del municipio. ¿Qué cree Ventoso que somos en Pinamar? ¿Un principado? ¿Una república aparte? Diciéndole a la oposición, no importa si es justo o injusto, ustedes se oponen porque son oposición. Le voy a dar la misma frase Lucas Ventoso, que está votando a sabiendas que si es justo o injusto, también acompaño. ¿Se entiende? Genial la señora mayor contribuyente que se atrevió a pedirle a los concejales lo que decíamos nosotros aquí temprano a la mañana. Un gesto. Muchachos, estamos en crisis. Lo dijo también su presidente hace algunos días. Haciendo una actuación de compungido y de dolorido, victimizándose. La verdad que lo de Ventoso no da ni para el análisis. Bien por la gente que le advierte a los concejales que no aplaudieron las palabras de la mayor contribuyente, claramente la gente del oficialismo, que parece no se ha dado cuenta que en el país muchos, todos, la están pasando mal. Y parece que, menos ellos. Es hora de un gesto. Y darse cuenta que en Pinamar, también estamos dentro de la Argentina. Dentro de la provincia de Buenos Aires. Es hora, no mañana o pasado, o el mes que viene, o en 2019, de un gesto. Bájense los sueldos. Ganan un montón de guita. Veinte, treinta veces más que cualquier ciudadano de pie aquí en Pinamar. Es hora de un gesto. Ojalá estén a la altura de las circunstancias. Power, móvil, power, power, en vivo. Nuestro móvil, viaje seguro con San Corseguros. No para el vehículo, sino para el transporte público. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que pedimos. Demostremos, queremos ver un gesto de utilidad. Hoy hemos visto también lo que ha pasado. Y, bueno, bienvenido que el Ejecutivo ha denunciado esta ciruginitaria en el hospital.